Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cornets de Setados y esto es Minecraft Estamos una vez más a día de mods, ya sabéis que todos los días un mod nuevo Y la verdad que el mod de hoy me parece de curioso, es un deporte para algunos, para otros no Para mí me gusta, a mí me mola, de hecho lo he jugado alguna vez aquí en la vida real, ¿vale? Y acabo con algún que otro moratón, pero es divertido Te echas unas rías, te desestresas, te motivas, en fin, está divertido Vamos a empezar, vamos a empezar ¡Pum! Y bueno, lo primero de todo es el bug, de como esta es la serie de mobs, es el mapa de mobs Pues aquí grabo todos los mobs, y este es el mod de la cocina del otro día que grabé Mirad como se me ha quedado la redstone y todo, empujado Y luego, la parte oscura ahí, el pedazo de bug, ¿sabes? Es redstone flotando ahí ¡Ea! Di que sí No estoy en ninguna versión rara ni nada, estoy en la 1.7.2, el del Forge, de hecho Bueno, vamos a empezar Como su nombre indica, esto es Airsoft Airsoft Y estas banderas, ¿vale? Bueno, añade banderas, ¿de acuerdo? De tres equipos diferentes La del verde La del rojo y la del azul La diferencia es que estas banderas son como animales Le das un golpe y es como que mueren y te atropean la bandera porque te la lleves corriendo ¿Veis? Un golpe, ¡ah! y muere Y pillas la bandera ¿De acuerdo? Bueno, eso por ahí, os voy a explicar más cosas No hay ningún crafteo, ni uno solo Todo aparece porque sí Vais a encontrar estos cofres aleatoriamente por ahí, igual que las banderas, aleatoriamente Porque son animales, ¿de acuerdo? Al ser animales salen aleatoriamente ¿Qué hay en estos cofres? Como veis, si yo... ¿Veis? Se mueven solos, ¿vale? Como si fueran animales, se empujan Si les doy un golpe, gropean cosas totalmente random, ¿vale? ¿Veis? Aleatoriamente van soltando cosas Armas, cargadores, municiones, bombas, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, lo he probado con la azul, pero también lo podéis probar con la verde Veis que dropea la verde Y también lo podéis probar con la roja, que veis que también dropea la roja, ¿vale? Y bueno, ya la azul, de paso, ahí está Muy bien Eso por ahí Bueno, más cosas Estas son todas las municiones que existen, ¿vale? Es para diferentes armas Algunas armas sirven para las otras En fin, hay un poco de todo Estas son las pistolas que tenéis, ¿de acuerdo? Una vereta, es la que mola Y los fusiles, ¿vale? Bueno, vamos a coger una para que veáis más o menos las bolitas como saldrían Son como bolitas ¿Vale? Van rápido ¿Veis? Como son animales, mueren Si yo disparo en caja, muere, ¿ves? Ahí los murciélagos Bueno, o si no, ¿veis? Bueno, los cerdos, de un golpe, ¿sabes? Pero, ¿tanto daño hace esto? O sea, aquí es cuando realmente te preguntas ¿Tanto daño hace? Esto lo vamos a hacer después Lo del Wither Primero enseñamos las cosas y después vemos Bueno, las armas Y después tenemos unas gafas de Airsoft Y unas granadas, ¿de acuerdo? Esto así Más ordenado Está esta granada Vaya, las he perdido Aquí No, esto no Está la granada Que cuando explota no explota Es como que se lanza y no explota Debe estar un poco bobeada No funciona bien, ¿vale? Como veis Y luego está la de Humo Que hace esto ¡Pum! La verdad que está La de Humo está genial A mí me ha encantado Vemos así varias diferentes Y la verdad que queda muy chulo ¿Vale? De un rollo más de guerrilla ¿No? De ¡Ah! ¿Dónde está el enemigo? ¡Pum! 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 Te puedes hacer un mapa Jugar con tus amigos Y te echas unas risas ¡Pum! 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 ¿El nota que le estamos disparando o qué? Ahí está Le maté Y también al pollo Bueno Vamos a probar La capacidad de daño ¿De acuerdo? Siempre te preguntas Esto Vamos a probar fuera de De mis construcciones Que no quiero que se me rompa Y ya que es un rayo moz En rayo moz se queda Mmm Vale Ah por cierto Se me olvidó deciros Que también salen estos enemigos ¿Vale? Salen de todos los colores Y se van disparando Se me ha olvidado decirlo Que aparecen porque sí ¿Vale? Como veis Es una guerrilla total Salen por todas partes Igual que las cajas ¿No? Entonces es una batalla Cuando te metes aquí a jugar Esto es una batalla Cuando tú te lo pongas este mod Es una batalla Literalmente ¿Sabes? Y bueno Como veis Carga un montón de gente Pero un montón ¿Vale? Esto es una fiesta Muerte y destrucción Bueno Van con maya Como veis Algunos de ellos Y se me ha ocurrido Que vamos a poner Un Wider Skeleton Antes de que pete Mi ordenador Porque están apareciendo Demasiados caracteres Como veis Tengo un poco de lag Tengo un poco de lag ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Tú puedes hacerlo Hagamos así ¿Eh? He hecho Pitbull Sigue aquí La peste ¡La peste! Una Dos Tres Ah claro que estamos en Pitbull Ahí estamos Vamos a ver Si peta mucho O no peta mucho Lo comprobamos ahora Venga Cuando estalle Este va a morir Venga 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 Esto está petando ¿Vale? Esto es una locura ¿Vale? El tío del mod Se ha vuelto loco Ha perdido el norte No sé cuánta RAM vais a necesitar Para aguantar esto Pero Por favor Decidme si vuestros ordenadores Buanga ¿Pero esto qué es? ¡Hola chaval! ¿Lo habéis visto? No hay nada más que decir Comprobadísimo Pues si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Y mañana más mejor Hasta la próxima